Bien, nuestra compañera Yuli Guevara visitó el buque Escuela Unión de la Marina de Guerra de Perú. Este se encuentra probando sus sistemas operativos en el mar. Una vez culminada esta etapa, el buque formará parte de la labor de adiestramiento en aguas internacionales. Las pitadas sincronizan los cuerpos de la dotación de la Armada Peruana que jana en los cabos para izar las velas del buque Escuela Unión, poniendo a prueba el sistema operativo de la nave en el mar. Cándido y Alfonso son dos instructores españoles que han preparado al personal de navegación a vela. Lo difícil es llevar el ritmo, asegura el acabo primero cubierta Flor de María Retisimón. Ahorita estamos alisando toda la maniobra para mantigar la botavara. ¿Eso qué significa? Mantigar la botavara, como verán ese tubo, ese se llama botavara. Y eso lo que van a hacer es levantarlo un poco para que puedan empezar la maniobra. Y se necesita bastante fuerza, una característica especial. Sí, bastante fuerza, sobre todo calentamiento, para que no sufras algún dolor muscular, algo así. Siempre preparados para todo. Este fin de semana el gigante blanco de 115.5 metros de eslora puso a prueba la propulsión de los motores y de las velas y partió del puerto del Callao en una travesía de varias horas. Lo que estamos viendo al fondo es la isla San Lorenzo, que protege al puerto del Callao del Viento y de las Olas. Pero ya en Altamar, a bordo del buque Escuela Unión, se siente un cambio en la navegación, casi cruzando esta isla. Las velas que hemos empezado a desplegar y empiezan a tener, cayó el efecto de lo que se llama la superficie vela y que empieza a trabajar realmente. Y empezamos a propulsar poco a poco a vela y dejando la propulsión de los motores. Estas son las primeras pruebas, básicamente, para verificar el nivel de tensión de todo el sistema de cables del buque, lo conocido como la Jarsia Firme, que se ha trabajado la última semana y que en estos días estamos probando. El director del CIMA, Silvio Alba, explicó que como parte de las pruebas se están haciendo los ajustes finales en cuanto al equilibrio del buque. Sostuvo que la nave tiene una perfuma distinta a otras de la Armada Peruana. Es un buque que tiene un casco sumamente fino para cortar correctamente las olas, el mar. No es un buque que tenga mayores apéndices alrededor del casco, como estabilizadores o quillas de balance. Tampoco posee una prueba vulvo, porque lo que se busca es tener básicamente el mejor corte de mar. Entonces, este buque, como los viejos dichos decían, surca en los mares. Durante casi cinco horas, el velero realizó su desplazamiento en el mar, poniendo a prueba sus sistemas y la destreza de su tripulación, lo que fue destacado por el vicecomandante de la nave. Nosotros hemos tenido una gran satisfacción. La velocidad solicitada por la Marina fue de 12 nudos y la velocidad que hemos obtenido es de 13 nudos, o sea, mucho más de lo que esperábamos. Eso realmente es algo bastante positivo para nosotros. ¿Para cuándo están programando el primer viaje internacional? La fecha tentativa del viaje es el 25 de julio. La salida del puerto es el crucero internacional con los cadetes de tercer año. El buque de la Armada Peruana Unión tiene una capacidad de 257 personas a bordo. Cuenta con todas las comodidades para una dotación mixta, comunicación satelital e internet. Un buque peruano hecho por peruanos para peruanos, que sumará a la labor de instrucción y adiestramiento una labor protocolar en aguas internacionales. Como lo dijo Yuli, ¿no? Un buque peruano hecho por peruanos para peruanos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones...